hola qué tal vamos a hacer una demostración del funcionamiento de las instrucciones de temporización en tia portal haciendo una aplicación sencilla de un semáforo entonces acá ya tenemos el proyecto abierto en tia portal 15.1 y allá hay un fc creado previamente para aplicar la lógica del semáforo entonces vamos de inmediato a abrir el bloque vamos a crear una nueva red y comenzamos llamando las tres salidas de nuestras luces semáforo tiene tres luces entonces añadimos tres bobinas de salida para representar esas tres luces vamos a proceder a llamarlas a crear los registros mi primera luz es mi luz verde la segunda luz es la luz amarilla y la última es la roja entonces vamos a definir estos tres tags como salidas de nuestro lc voy a ponerlo como global output q 0.0 y de igual forma las demás q 0.1 y q 0.2 una vez tengo mis tres luces representadas acá voy a representar mis tres tiempos vamos a hacer que la luz verde dure cinco segundos encendida la luz amarilla dos segundos encendida la luz roja también cinco segundos encendida en las instrucciones aquí a la derecha hay un un folder que se llama timer operations las las operaciones de temporización y vamos a usar una instrucción que se llama ton o timer on delay yo lo voy a arrastrar para mi segundo network y tengo que ponerle nombre al data block que se va a crear con para esos time al primero le pondré timer verde para representar el tiempo de duración de la luz verde y de esa misma manera haremos también los timers de las otras dos luces arrastro mi instrucción de ton pongo timer amarilla y con otra derivación lo mismo para la roja ya tengo mister timer representados acá ahora tenemos que ponerle el tiempo de duración habíamos dicho que la luz verde va a durar cinco segundos encendida entonces la forma de poner el tiempo acá fijo en pt que es el preset time o el tiempo predeterminado para el timer ponemos te signo de número cinco segundos que es lo que va a durar la luz verde y con ese mismo formato las demás luces te signo de número dos segundos para la amarilla y cinco segundos también para la roja sea que te signo de número cinco ese entonces mientras estos cinco segundos estén transcurriendo de la luz verde es que mi luz verde está encendida por lo tanto yo añado acá un con delante de mi salida de mi luz verde un contacto abierto y un contacto cerrado que se van a referir a mi timer verde entonces yo empiezo a escribir mi timer verde y en contacto abierto y q en contacto cerrado es decir que mientras mi timer verde esté activado pero no haya terminado significa que esos cinco segundos están transcurriendo y yo voy a encender mi luz verde esa lógica exactamente igual para las demás dos luces es decir que yo voy a timer amarilla in y timer amarilla q es decir que mientras el timer está activado pero no haya terminado está encendida mi luz amarilla y de igual forma para mi luz roja timer roja in y timer roja q ya mi lógica de luces está lista solamente falta para terminar el semáforo la secuencia de los tiempos en la luz amarilla el tiempo de luz amarilla inicia siempre y cuando haya terminado la verde entonces yo voy a poner acá timer verde q para darle permiso a que este timer corra una vez el verde haya terminado de igual forma el timer rojo solo comienza cuando el amarillo ha terminado entonces timer amarillo q y para que la secuencia sea un bucle un lazo que no termine yo voy a poner un contacto cerrado del último timer en el primero es decir que el timer rojo q lo tengo en el primero de tal forma que cuando este timer concluya esto abra y mi secuencia vuelva a comenzar solamente me queda para terminar la prueba es llamar el fc donde programa mi semáforo en el ob1 para que se ejecute y descargar entonces vamos a proceder con la descarga del programa para probarlo y entonces vamos a ver qué tal el funcionamiento abrimos el fc 1 que es donde está el semáforo y abrimos la función de monitoreo vamos a ver entre tres salidas para ver cómo cambian se puede ver la luz amarilla luego de la verde y luego la roja y aquí ven los tres timers en operación entonces eso es un ejemplo de utilización de funciones de temporización en un ejercicio sencillo y también para ver cómo se aplican sus elementos q y sus elementos in en el programa de ti aporta vamos a ver